Hoy iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la batuta de un servidor Juan Carlos Baruc Hernández, iniciamos el trayecto de la mano de José Carlos Aranda Aguilar y el New Age, una nueva era. Seguiremos el camino con la nueva incorporación al programa del escritor Teo Palacios y la boca del diablo. En el ecuador de este viaje hacia el misterio, el médico pediatra Cristina López Ortego nos hablará de la historia del doctor Velasco y la momia de su hija. En el relato de la noche del Martínez nos hará ver como la realidad muchas veces supera la ficción con el relato titulado La Broma. Y llegaremos a nuestro destino con Verónica Cano Alarcón y el perfil del psicópata, John Wayne, el payaso asesino. Bienvenidos al universo secreto. La nueva era constituye un fenómeno múltiple cambiante, a menudo contradictorio en el que se quiere dar respuesta al vacío interior del hombre, ese hombre que dice no creer en nada. No constituye un movimiento estructurado, ni una ideología, ni tampoco una iglesia, una religión, ni tampoco una secta. Bien pudiera ser una dispersa onda espiritualista que se ha dado en llamar la conspiración de Acuario. José Carlos Aranda Aguilar tratará de aclararnos todos estos conceptos y quizás descubrirnos la verdad sobre la nueva era de Acuario. José Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido compañero. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos hoy? Pues muy bien, afortunadamente, muy bien, muy bien. Bueno, vamos si te parece el tema, vamos a hablar del New Age. Estamos, José Carlos, ante una nueva era. Bueno, esto es lo que significa literalmente New Age, que fue un término que acuñó una autora, Alice St. Bailey, que, bueno, pues vivió en la primera mitad del siglo XX, ya nació hacia 1880, y vivió hasta prácticamente 1950. Ella publicó dos libros, uno titulado Distipulado en la nueva era, otro La educación en la nueva era, y ahí esa nueva era parece que cuajó, y se hizo ya viral, lo que hoy decimos viral, cundió la expresión. Y se refería con esto a un cambio de ciclo en la civilización y en el mundo. Esto se asocia al advenimiento de la denominada era de Acuario. Las eras, para que nos entendamos, se marcan por la perpendicularidad del Sol hacia una zona del cielo, del zodíaco, en la constelación, en este caso de Acuario. Y salimos de la era Pistis, digámoslo así, ¿no? Entonces, la era Pistis se asociaba, pues, a guerras y conflictos frente a la era de Acuario, que parece ser que nos traía paz, bienestar y armonía. Para quienes sean, bueno, aficionados o creyentes en la influencia de los astros y en la astrología en general, pues, puede tener su importancia, ¿no? Sí deciros que esta nueva era de Acuario, que se asocia a este cambio de mentalidad mundial, parece ser, o hay quienes defienden, que empieza en la década de los 60. Y es curioso este dato, ¿eh? No todo el mundo está de acuerdo en que esta es la fecha de inicio, hay quienes piensan que todavía no ha habido un cambio de era, pero que, bueno, pues, tiene su importancia. La cuestión está en cómo influyó efectivamente, o cómo se produjo efectivamente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, una especie de revolución, y si no queremos llamarlo revolución, vamos a llamarlo, pues, un cambio de mentalidad hacia la concienciación social de un carácter mucho más global. Y si queréis ahora, profundizamos un poco en este tema. Y evidentemente este New Age, que la década de los 60 es muy importante, ya lo veremos, yo lo asocio a algo que vivió en primera persona, que es el orientalismo, ¿no? Es la fascinación por la cultura oriental, la cultura hindú, la cultura china, que, de alguna forma, aparecía como misteriosa, esotérica, ¿verdad? Y que podía aportar una serie de claves totalmente diferentes a las que hasta ahora habíamos tenido en Occidente. Profundizamos en este tema. Esto va a ser cosas positivas y negativas, ¿no? Positivas porque Oriente frente a Occidente ha basado siempre su filosofía en la transformación del ser, es decir, la búsqueda de la felicidad a través de la introspección y de la modificación de la esencia del ser, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver la meditación. En cambio, Occidente ha tenido un plano mucho más racionalista, mucho más materialista. Técnicamente puede que haya avanzado mucho más, pero en esa conquista de la felicidad, de sentirnos a gusto con nosotros mismos, con ser quienes somos, aceptar la realidad tal cual es, ¿no? Esta humildad del conocimiento oriental, ahí sí que nos ha quedado muchísimo, muchísimo por aprender, ¿no? De tal manera que estamos generando, por ejemplo, una sociedad en la que el suicidio es la segunda causa más importante de muertes en nuestra civilización, ¿no? El New Age, ¿se está produciendo, sí o no? Bueno, pues yo creo que sí que se está produciendo. Ahora, este cambio de ciclo, no lo sé. No lo sé si se está o no produciendo. Hay un dato que a mí me alarma. Vivimos en una era de la comunicación global. Juan Carlos. ¿Cuántas guerras hubo en el siglo XX? Todo el mundo recuerda las dos grandes guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que son las que más se han llevado al cine, ¿no? Y por tanto, quizás estén más presentes en nuestra conciencia. También por la crueldad y el número de muertos, ¿no? Pero si nosotros hacemos una búsqueda en Internet, veremos que se produjeron 134 guerras en el siglo XX. Pero si nos vamos ahora al siglo XXI, y llevamos tres cuartos de hora en el siglo XXI, llevamos prácticamente, nos llegamos a 20 años, ya se han producido 81 guerras en el mundo. Ahí es donde te iba yo a decir cuando has mencionado que, astrológicamente, el New Age entraba en la época de Acuario y que nos iba a traer paz y armonía. Y es donde yo te iba a haber dicho, digo, pues mejor que no hubiéramos entrado. Sí, claro. Porque llevamos más guerras en estos 20 años casi que en todo el siglo pasado. Es que es muy duro lo que acabamos de decir. Entonces, hay algo en la conciencia del mundo que sí, efectivamente, está cambiando. Yo creo que todos estamos luchando por esa cultura de la paz y de la armonía. Nunca antes, como ahora, hemos tenido tanta conciencia de la necesidad de cuidar a la madre tierra, esa cultura ecológica que se está produciendo, y la necesidad del hombre de vivir en armonía con la naturaleza. Yo creo que nunca antes ha habido tanta conciencia como ahora. Pero a la vez, seguimos anclados en esa cultura del egoísmo que nos lleva a la violencia. Pero no solo a la violencia en el orden mundial, sino también a la violencia en el orden particular. Y esto es realmente lo terrible. Ahí es donde debemos cuestionar el New Age. ¿Qué ocurrió realmente? Yo cuando pienso en este cambio de ciclo, cambio de mentalidad, lo que pienso es en el horror producido por la barbarie humana. Cuando tú estás en un modelo, y estoy pensando ahora en el modelo industrial, que tantos avances tecnológicos aportó a nuestra civilización, pienso también en la alienación del ser humano, el hombre que se transforma en una pieza de la maquinaria, pero que no vive por y para sí mismo, que pierde la conciencia de su propia identidad. Y esto nos lleva a que seamos capaces de hacer las mayores barbaridades del mundo. O sea, cuando la negación del ser existe, pues somos capaces de asesinar a 6 millones de personas metiéndolas en cámaras de gas. Es que hay como una antonimia, ¿no? Correcto. Hay como una antonimia, tenemos una corriente de mentalidad que busca la espiritualidad, la paz interior, pero hay otra que va en camino hacia la insensibilidad. Correcto. Y que basa la felicidad en el consumismo. Es una enorme trampa en la que vive Occidente. Y que se propicia muchísimo a través de los medios de comunicación, porque para mantener una sociedad industrializada, lo que tenemos que consumir. Y en tanto en cuanto no seamos consumidores, la maquinaria no funciona. Es que estamos hablando de que la globalización, la famosa globalización, que me acuerdo yo en los años 90 parecía que era un monstruo, estamos inmersos dentro de ella ya. Estamos totalmente inmersos. Y es muy importante el que cambiemos el ciclo, que cambiemos el chip, ¿no? Y esto, digo, trae sus ventajas y sus inconvenientes. Ahí está en la búsqueda de la felicidad del ser. El ser, motores de transformación. Pero no existe transformación posible en la humanidad ni en nuestra propia vida, sino empezamos por transformarnos a nosotros mismos. Uno de los grandes problemas que creo yo que existe, José Carlos, en este sentido, porque los que somos de a pie, como digo siempre, los curritos, pues tenemos más esa sensibilidad de ir buscando el día a día de nuestro interior. Pero claro, es que luego está la parte de arriba, la que maneja a los títeres, que somos nosotros, que buscan la otra parte. Y la que domina habitualmente, el que domina al títeres suele ser el titiritero. Y nosotros somos los títeres, lamentablemente. Pero solo podemos escapar y solo podremos escapar de ese dominio o esa manipulación mental que nos lleva a la infelicidad. Yo voy a poneros un ejemplo muy sencillo. Cuando un niño, y un niño desgraciadamente es una víctima inocente, ve un anuncio en televisión donde hay una familia alegre, riendo, jugando en torno a un juguete que se está promocionando para la campaña de Reyes, lo que el niño pide no es el juguete. Lo que el niño pide es esa convivencia en felicidad que tiene el juguete como excusa. ¿Qué ocurre cuando el niño pide el juguete? Pues que resulta que el juguete no le trae esa felicidad. Porque la familia no se reúne en torno a un juguete. Sí, pero es que los anuncios, tú lo sabes mejor que yo, quizás nos hacen sentir necesidad por cosas que realmente no necesitamos. Exacto. Generan en nosotros inconscientemente necesidades de posesión que generan ansiedad por la no posesión del bien. Y esto es lo que debemos comprender. Porque con los adultos pasa exactamente igual. A nosotros se nos dan unas instrucciones de forma inconsciente a través de la publicidad y de la presión social en general, ¿no? Que generan en nosotros ansiedad cuando no conseguimos las expectativas que inconscientemente nos han sido programadas. Somos José Carlos Cordelitos. Yo lo veo día a día en el colegio con los críos y en muchos ámbitos sociales de relaciones humanas. Que somos cordelitos. Yo les veo en los pueblos que en el campo rural quizás a lo mejor está más enmarcado que en las capitales. Yo veo que aquí todo el mundo hace lo mismo. Lo mismo. Y la familia, bueno, hasta el punto de que el colegio te marca el tipo de alimentación que le tienes que dar al niño cada día en el bocadillito. O sea, tú en tu casa no puedes mantener una... O sea, tú tienes que realizar el menú de la semana en relación a lo que el colegio te marca en el bocadillo que le das al niño. Porque si este día te manda ponerle chocolate en el bocadillo para que almorcen todos juntitos como corderito chocolate, tú ya para medendar no le puedes dar chocolate. Le tienes que dar un embutido o le tienes que dar cualquier otra cosa. O sea, somos corderos. Y esto por un... Yo te digo lo del colegio porque es lo que más me ha llamado la atención desde que tengo críos porque cuando éramos niños no sé, en tu caso, pero en mi caso teníamos no carencias lo que hay más allá. Lo que me llama tanto la atención es que vamos todos como... No vamos vestidos del mismo modo, pero casi. O sea, vamos como corderitos y tenemos que hacer lo mismo que hacen los demás. Y si te sales de ese enclave pues la has fastidiado. porque te señalan y te marginan. Esta es la sociedad que tenemos hoy en día. Yo me imagino que en todos los ámbitos a nivel laboral y a nivel social de compartir yo pienso que las ciudades también tienen que ser algo parecido. Deben ser algo parecido. Pero esto que tú estás diciendo no ha de ser necesariamente malo. Si los hábitos que se propician son hábitos saludables, son hábitos buenos, son hábitos que nos conducen a un bienestar superior, bienvenido sea. Pero ¿dónde está el bienestar superior dentro de una comunidad? El bienestar superior está... Ya, pero es que a lo mejor hay personas que no necesitan eso y necesitan otra cosa. Es que estamos generalizando sobre seres individuales. O sea, no se puede hacer una comunidad sobre seres individuales porque cada uno tenemos un pensamiento, un sentimiento, una forma de ser y unos gustos. Entonces, sí, si es un bien común que se fastidien los que no tienen esa oportunidad, ¿no?, de ser no diferente, sino de tener la capacidad de poder elegir ellos mismos lo que ellos creen que necesitan. Si no entras dentro del rebaño, te sales de él. Esto es como la sociedad. Si no aceptas las leyes que el Estado te marca, no es que te dejen fuera, es que te mandan a la cárcel directamente. O tragas o no tragas. Y esto es del bien común, de la sociedad común, pues yo, José Carlos, me vas a perdonar, no, no lo veo. Somos seres individuales con capacidades y necesidades similares pero no tienen por qué ser las mismas. No tienen por qué ser las mismas. Somos maravillosamente diferentes. Y de hecho, la trata para la diversificación. Somos el producto de más de 20.000 genes diferentes que se combinan aleatoriamente gracias a la plasticidad cerebral en función de los estímulos que recibimos y la experiencia que acumulamos. Y esto es divinamente diferente. Vamos a ver, la cuestión que es lo más importante es el educar seres libres espiritualmente. Yo pienso que debemos de enseñar a nuestros a nuestros infantes a ser capaz de pensar por sí mismos y razonar por sí mismos y sacar sus propias conclusiones. Tenemos la fea costumbre de imponer nuestros pensamientos y nuestras experiencias. Creo que ya lo hemos hablado otro día. Nuestros pensamientos y nuestras experiencias imponerlas a los que vienen detrás como si ellos fueran nosotros. Vamos a ver, si tú eres un tigre y tienes un cachorro no puedes pretender enseñarte a ser vegetal. ahí lo de los leones estos de Walt Disney pues no, mire usted. Los tiburones de Walt Disney pues no, mire usted. Tú eres un ser humano que has crecido como ser humano y has sobrevivido en un mundo. La naturaleza te otorga el don de reproducirte porque tú eres un superviviente y tú a través de esas consignas que a ti te han permitido sobrevivir estás transmitiendo a tu progenio las claves de supervivencia que a ti te han permitido sobrevivir. Otra cosa es que la realidad sea cambiante y tengamos que educarnos en la flexibilidad y en el sentido crítico porque la realidad que a ellos les toque vivir no es la que nosotros hemos vivido. Pero sí, quiero decir, fíjate que yo cuando nací te voy a contar un pequeño secreto ahora que nadie nos oye, todavía se utilizaban infernillos de carbón para cocinar. Fíjate, hoy lo que ha podido cambiar que estoy sentado frente a un ordenador maravilloso y conectado con todo el mundo, lo que ha podido cambiar mi realidad en relación a lo que vivieron mis padres o mis abuelos. Pues la realidad que le tocan a nuestros hijos será completamente indistinta e inimaginable. Pero hay una serie de claves para conquistar la felicidad y entre ellas está el sentido crítico. Está, por ejemplo, la flexibilidad de pensamiento, está la aceptación del otro, la tolerancia, pero también está la firmeza en las propias convicciones, el ser capaz de soñar un proyecto de ser como quiero ser yo. Esto, José Carlos, choca tremendamente. Ayer teníamos una pequeña no discusión, sí, controversia, una pequeña discusión con un amigo mío y yo donde decía que sí, que tenemos que evolucionar, que es la forma de cambiar al ser humano es evolucionar en el plano espiritual, cierta meditación, la búsqueda del uno mismo, el interior de ser lo que somos y que esto se podía cambiar en muy poco espacio de tiempo. Yo le dije mira César, no, o sea, no, tú puedes cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Esto lo puedes cambiar, pero genéticamente al ser humano hace falta muchísimos años para poderle cambiar y la memoria genética que tenemos como especie, que es lo que tú mencionabas antes, esta no se cambia de un día para otro. Evidentemente y es más, vamos contra corriente, yo te puedo dar datos diciéndote, bueno, estoy muy empeñado en la educación en familias, yo creo que la auténtica revolución educativa va a venir de la educación familiar, que son los grandes ausentes en el sistema educativo ahora mismo. Te puedo decir que el 60% de las familias no pisan el colegio, es decir, no hay una coordinación ni tienen interés ninguno en la educación de sus hijos. Decía José Antonio de Marina que en los datos que ofrece el estudio este de preocupaciones de los españoles, ¿cuándo has visto tú que aparezca la educación ahí? Nunca. Pues si resulta que el 60% de la población no está atenta a esto, significa que tú formas parte de un 40% y dentro de este 40% de una mínima parte. Con lo cual, tú podrás actuar y este es un mensaje muy importante. Nadie da lo que no posee, Juan Carlos, nadie da lo que no posee. La auténtica revolución parte de uno mismo y somos como una mancha de aceite. Si tú eres capaz de llevar esa transformación dentro de ti mismo, la vas a contaminar, la vas a contagiar a tu entorno familiar. Si tú consigues una familia en armonía, cada uno de sus miembros va a trasladar esa armonía al entorno inmediato, centro escolar, centro de trabajo. Yo creo en esta revolución que es muy individualista, que en definitiva lo único que estoy es confesando mi admiración por Miguel de Unamuno. No creo en los colectivos, creo en la revolución del individuo. Sí, sí, esto es fantástico. Y ese concepto era intrahistoria de Miguel de Unamuno. Y a través de la convicción, del convencimiento individual, haciéndonos nosotros apóstoles de la nueva era, es como podemos poco a poco conseguir esa transformación. que estamos buscando. Y para eso hemos de bañarnos la lengua en corazón y sentir. Sí, pero yo me voy porque, de hecho, tú has dicho hace un rato una cosa muy importante para mí, por lo menos, que yo la pienso exactamente igual. Cuanto menos necesitas, bueno, yo la pienso exactamente igual de otra manera, pero viene a decir lo mismo, cuanto menos necesitas, más rico eres. Pues mira, te voy a contar una de las grandes lecciones que a mí me dio mi abuelo. Estaba, tenía yo entonces 13 años y era un fracaso escolar completo, ¿eh? Sí, 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 era un fracaso escolar completo. Y estaba en su casa, yo, los fines de semana iba bastante a casa de mis abuelos, mis abuelos paternos, ¿no? Y me vio muy agobiado revolviendo su caja de herramienta. ¿Qué haces? Me pregunto. Yo, mira, abuelo, que me han mandado que haga una balanza y es que no encuentro nada. Yo tenía en mi mente pues una balanza hecha con un fiel de madera, con unos platillos metálicos, con unas cadenas para sostener los platillos. Tenía una imagen mental de lo que quería hacer, pero nada de lo que había en la caja me servía. Entonces, mi abuelo dijo, vamos a ver. Cogió un trozo de alambre y con unos alicates le hizo dos, bueno, dobló los extremos del alambre, ¿no? Dobló el alambre sobre sí mismo, justo en el centro, equilibrándolo, hizo una especie de ocho, ¿no? Y dejó, pues, un alambre doblado los dos extremos. Después cogió una pelota de ping-pong que había también en la caja y con su navaja la partió en dos. Y después cogió hilo y sostuvo cada mitad de la pelota a modo de platillo con tres hilos de cada uno de los extremos del alambre que había hecho. Realmente puso un hilo sosteniendo el centro del alambre donde había hecho el ocho. Me dio aquello y me dijo, mira, hijo, esto es una balanza. Me quedé sosteniendo aquello que era una pelota de ping-pong partida por dos y un alambre, un trozo de alambre y me lo llevé al colegio al trabajo de manualidades y fue el primer sobresaliente que me pusieron en la vida. ¿Por qué fue una gran lección? Porque me enseñó que lo importante no es hacer que la realidad se convierta en aquello que tú imaginas, sino utilizar las herramientas que tienes a tu alcance para fabricar la realidad. Aquello fue una enorme lección de mi abuelo. Se llama imaginación y creatividad. Imaginación, creatividad, capacidad de adaptación y sobre todo tejer con los hilos que tienes. Tú tienes unas capacidades que son las tuyas que no coinciden con las de ningún otro. Tienes una realidad personal y social. Tienes una familia. Esa es tu realidad. Esas son las piezas que hay en tu caja de herramientas y con esas debes construir. Pero lo importante de esta lección es que con los mimbres más humildes puedes conquistar el objeto más magnífico que te puedas imaginar. Sí. Y esto quizás José Carlos es una parte importante de lo que hemos denominado la nueva era que yo soy como muchos que piensan que todavía no hemos llegado allá. No, yo pienso que estamos en proceso pero que nos queda muchísimo camino y que hay mucho sufrimiento que va a quedar todavía en ese camino. Yo estoy horrorizado por muchas cosas que vemos. Entre otras cosas por la pobreza, por la miseria, por las guerras, por las amenazas que cada día saltan en los noticiarios pero creo sinceramente en esa capacidad de transformación del ser humano y confío en él. Yo confío en el ser humano. Siempre hay que confiar. Yo siempre digo que hasta el más malvado del mundo tiene una parte buena aunque sea un mínimo átomo o una pequeña molécula. Pero entre tanto permíteme citar ahora a Antonio Machado cuando en el autorretrato decía aquello de entre las voces escucho una. ¿Qué quiero decir entre las voces escucho una? Pues que a rebufo de la nueva era y de este cambio de espíritu de mentalidad que es tan necesario para la humanidad están proliferando muchos falsos profetas. Están vendiendo falsos. Aprovechados aprovechados hay siempre. Efectivamente. Y debemos huir de esta gente que aprovechándose de la inocencia de la ansiedad o de la necesidad de personas bien pensantes bien intencionadas hacen su negocio a costa de la credulidad. Ahí sí que ahí sí que ponemos una lanza. Permíteme terminar con una frase que hoy o que leí mejor dicho en algún lugar alguna vez que decía algo parecido a esto. A veces está más solo inmenso en la multitud que en la más completa de las soledades. José Carlos ¿sabes quién decía eso? Sí, 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 lo sabes tú. Yo sí. Esto lo decía Miguel que ha rodeado de un millón de semejantes. Ha sido un enorme placer volverte a tener aquí compartir contigo hablar charlar dialogar y crecer juntos. El placer siempre es mío. Juan Carlos. Dentro dentro de siete días eso eso suena un poco egoísta. dentro de siete días en una semana volveremos a este nuestro programa contigo José Carlos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a Carlos. Hay situaciones en la vida que nos pueden traumatizar hasta el punto de llegar a realizar hechos impropios de una mente sensata y equilibrada. Cada persona en su mundo y nuestra mente un universo lleno de misterios e incógnitas por desvelar. Cristina López Ortego hoy nos contará la vida del doctor Velasco. La lucha de un hombre desde su niñez en las duras condiciones de una época llena de pobreza hasta la madurez y la gloria de ser uno de los cirujanos más conocidos del momento en España. Cristina López buena noche bienvenida compañera. Hola buenas noches una semana más encantadísima de estar con vosotros ¿Qué tal estamos Cristina? Pues bien bien vamos como siempre viento en popa ¿no? Viento en popa muy trabajada pero bueno viento en popa eso es bueno siempre es bueno hay que trabajar que dicen que moverse la salud es bueno el ejercicio físico y el trabajo son no hombre además es que son meses malos el invierno el invierno es malo la afluencia la patología entonces son meses cansados pero bueno ¿Qué tema qué tema nos traes hoy Cristina? Pues os traigo una leyenda de Madrid una leyenda que a mí personalmente está atribuida a un médico de la Villa de Corte y a mí me parece tremendamente fascinante el personaje lo que representa y esto es una pequeña parte porque realmente se le atribuyen muchos más hechos a este personaje y es que mira en Madrid existe el Museo Nacional de Antropología que se encuentra en una zona pues tremendamente turística seguro que los oyentes conocen la zona más que de sobra todos los que hayan podido visitar Madrid y si no por supuesto que les invito a que lo hagan porque es una zona de la que vamos a hablar mágica bueno el Museo Nacional de Antropología lo encontramos en la esquina del paseo de la Infanta Isabel y la calle Alfonso XII que está pues muy cerca de la glorieta de Carlos V que hoy se conoce por todos como Atocha y cerca también del Paseo del Arte o Paseo del Prado es un edificio muy bonito y como te digo alberga una de las leyendas más curiosas de nuestra ciudad lo fundó un como os anunciaba en un principio un auténtico personaje de la Villa y Corte en el siglo XIX y veréis que curioso es Pedro González de Velasco nace en Segovia en 1815 en un pueblo muy pequeño en una casa muy muy humilde colabora para sacar a su familia adelante pues trabajando de todo lo que podía trabajar un niño por aquel entonces trabaja de boceador trabaja de porquero cuidando cerdos de vendedor de mercancías y es que había perdido a su padre siendo aún muy pequeño posteriormente ingresa en el seminario de Segovia donde va a estudiar gramática latina y en 1827 ingresa en el convento de los carmelitas descalzos recibiendo en el carmen descalzo de Valladolid lo que serían las órdenes menores que eran la tonsura y el grado seis años después en 1833 va a iniciar estudios de teología con lo cual se dirige a Madrid en el 39 con 14 reales en el bolsillo vamos el pobre hombre una fortuna entre comillas se va a colocar de criado en el colegio de Francisco Serra y va a pasar muy pronto al servicio doméstico de aristócratas como el de la condesa de Cartagena en 1840 se matricula como cirujano de tercera clase y al tercer año de estudios ingresa en el hospital militar alcanzando en 1845 el cargo de aparatista o sea que el hombre no le va mal es capaz de a través con sus relaciones con la aristocracia madrileña pues poco a poco ir progresando y le ayudaron también con sus estudios bueno poco a poco se empieza a interesar por la anatomía y empieza a realizar también estudios de disección a nivel político en aquel momento hace que se encontrara prácticamente sin dinero ya había dejado lo que es la asistencia de los aristócratas y residía en una pensión de la calle Santa Isabel muy cerca de lo que era la facultad de medicina junto con su hermana y con Engracia Pérez que era la futura madre de la que sería su única hija y a la que conocía de sus tiempos de empleado de servicio por fin en el 1843 se va a matricular en medicina finaliza sus estudios de 6 años y se gradúa como doctor en 1854 y se va a centrar en lo que más le gustaba y fascinaba que eran los estudios de anatomía tiene además unas ideas muy liderales y las mantiene hasta el final de sus días y esto es importante porque es lo que hace que tenga un pensamiento científico muy parecido a lo que es el pensamiento europeo bastante más allá de lo que era el pensamiento hispano por aquel entonces y junto con otros médicos también apasionados de la anatomía va a fundar la sociedad anatómica y va a centrar sus estudios en lo que era la conservación de las piezas anatómicas empleando lo que eran los sistemas de secación o realizando moldes y ofreciendo lo que era su trabajo a escuelas de medicina y museos anatómicos en esa época es nombrado cirujano interno del hospital general y empieza a viajar por Europa para ver pues museos de anatomía como se gestionaban llevaban como se exponían las piezas y demás se integra al regresar a la facultad de medicina y de 1957 a 1874 se encarga de la dirección de los museos anatómicos hasta este momento la vida parece que le sonríe tremendamente de haber vivido una infancia humilde de haber estado en servicio de aristócratas bueno pues ahora era un señor doctor con un gran prestigio y además muy buen cirujano y anatomista pero la vida personal empieza a descalabrarse y la tragedia más importante pues surge en 1864 lo vamos a ver ahora en un ratito en 1875 funda el museo anatómico que además lo inaugura Alfonso XII y él establece su residencia lo cual va a ser importante dentro del museo anatómico la mala racha que os decía que empezó en 1864 continúa pierde pacientes tiene que cerrar la escuela de anatomía y además es engañado en las obras del museo y económicamente el hombre se descabala y además los dos últimos años de vida enferma de una importante patología pulmonar y bueno pues fallecerá en 1882 siendo despedidos con honores por la sociedad científica de entonces pero tras su muerte aunque el estado adquiere el museo y el museo funciona ahora os voy a contar lo realmente llamativo de su vida os decía que había tenido una hija su hija la única hija era Concepción González de Lasco y Pérez con Engracia Pérez Cobo él no estaba casado con Engracia porque recordemos que tenía votos monásticos de su juventud con lo cual primero se consideraba en sociedad aunque intentaban taparlo que vivía en pecado realmente consigue la dispensa de los votos un año antes de su muerte por el Papa Tío IX que la dispensa de esos votos pudiendo entonces ya por fin casarse incluso fue recibido por el propio Papa acudiendo con su hija Concepción o Conchita Conchita enferma de fiebres tifoideas un año después y Conchita muere el 12 de mayo de 1864 con 15 años y 6 meses el médico que asistió a Conchita era un médico conocido también en la corte Mariano Benavente que era experto en enfermedades infantiles y amigo personal pues del padre que como recordemos era era médico de hecho este Mariano Benavente era el padre del premio Nobel que sería Jacinto Benavente en un futuro bueno pues Mariano Benavente decidió tener una actitud con la enfermedad de Conchita expectante pero el padre no estaba de acuerdo con esta actitud expectante y la indujo vómitos y diarreas con laxantes la cosa se complicó tremendamente con un sangrante de esperar y ver que sucedía y la otra la que siguió el padre el doctor Velasco se creía que precipitando una crisis en la enfermedad o sea provocando que la cosa se pusiera tremenda posteriormente podía llegarse a la curación bueno el hombre te puedes te puedes imaginar cómo se sintió se sintió culpable de su muerte hay que tener en cuenta que estamos en época preantibiótica y se desconocía que la fiebre tifoidea la producía la salmonella una bacteria y que no había ni antibióticos ni como te digo ni vacunas ni nada de nada bueno él mismo como buen anatomista se dedicó a embalsamar el cuerpo de Conchita y después la enterró en la sacramental de San Isidro en lo que era el nicho familiar que tenía comprado empleó sustancias conservantes y bueno se cree que era una solución de ácido arsenioso y cloruro de zinc que lo disolvió en alcohol que era lo típico con lo que se embalsamaban los cuerpos en la época y después de la inauguración de 1875 del museo anatómico va trasladando el cuerpo de su hija del nicho a una capilla propia del museo a partir de aquí ya se empieza a desatar la leyenda porque el cronista Mariano de Cavia lo que va a describir es la historia como lo describe textual como un capítulo terrible de una historia de amor, dolor y desvarío hay muchos testigos que constatan que el cadáver se encontraba en el mismo estado que fallece y a partir de aquí terreno abonado para la leyenda se empieza a decir que la maquilla y que la vista a diario y también que la llega a sentar incluso a la mesa empezando a girar su vida y la vida familiar en torno al cadáver de su hija debía estar perfectamente momificada el despropósito llega a tal extremo que se decía en la época Cristina ¿y la madre? pues la madre debía estar en un segundo lugar absolutamente la madre era también una mujer de origen humilde y pues muy probablemente la mujer no tenía ni voz ni voto pero fíjate el despropósito como te digo llega a tal extremo es que es todo tan surrealista que se decía que llevaba a la momia de Conchita a pasear por las tardes por el paseo de recoletos al teatro y al retiro y a los toros a ver estamos hablando de una leyenda que probablemente de lo que realmente había a lo que fue real esto último ya es más difícil de creer evidentemente no pero está descrito en la época por eso te digo que son las leyendas de Madrid que tú tu raciocinio dices sí hombre me voy a ir con un muerto a los toros evidentemente no te vas pero todo es parte de la leyenda si encima estamos en un momento en que el hombre no es que tuviera el prestigio máximo con el que había contado y probablemente tuviera detractores pues de ahí a una locura se entiende Cristina que dentro del dolor que pudiera haber sentido y la culpabilidad que se acusó a sí mismo pues entrar en la locura y tras ella viniera todo lo demás claro pero también piensa que esto es una leyenda es decir que yo no o sea yo no voy a discutir que el hombre no tuviera a la hasta momia conviviendo con ella en casa incluso que la sacara a dar una vueltita en el coche de caballos pues por el paseo de la castellana pero tapaica es decir que en el momento que una autoridad hubiera visto que dentro del coche de caballos lo que va es lo que va pues indudablemente se hubiera dado un alerta a la ley por mucho que él hubiera estado muy bien relacionado con las altas clases sociales de entonces entonces que todo esto entra un poco dentro de la de la crónica de Madrid pero bueno que sí que sí que está que está descrito bueno el doctor fallece como os decía la viuda hace que trasladaran los restos los restos a San Isidro y bueno pues allí la viuda lo que diría es que allí estuvieran pues los tres en contra de la voluntad del doctor Velasco que lo que quería era también quedarse en el museo con su hija pero la historia se complica un poco más porque aparece una momia de verdad aparece una momia real con lo cual ya tenemos un dato de que anda a lo mejor la leyenda ¿qué está pasando? igual la leyenda tiene un punto de verdad bueno la momia se encuentra en el museo de anatomía de la universidad complutense con el cartel de 534 momia de la hija del doctor Velasco la explicación a esto la podía dar la figura de otro médico el doctor Teodoro Muñoz Sedeño que fue el presunto novio de Conchita de la hija de Velasco quien bajaba al sótano de la facultad de San Carlos donde se encontraba el museo anatómico al seguirle unos estudiantes vieron como habría un arcón del antiguo museo que era donde supuestamente se guardaba una momia y el doctor Muñoz se despedía respetuoso de la difunta hasta el día siguiente y se bebía una petaquilla de licor entonces a partir de ahí los hechos se siguieron hilando con la hija del doctor Velasco con Conchita la angustia de Velasco la angustia de Teodoro Muñoz y ahí pues bueno se desata completamente la historia ojo como te digo estamos hablando de leyenda ¿por qué? pues porque hay un estudio reciente realizado por los doctores Dorado Magaña Minaya Santiago de Miguel González que son forenses se encuentra publicado en el 2010 en la revista de medicina legal y nos dice que la momia en realidad corresponde a una niña de unos 12 años que se identifica posiblemente con el nombre de Carmen Tarín y Perdiguero cuyo cuerpo fue donado al museo por su padre perdón la pequeña Carmen esta pequeña criatura lo que muere es de tuberculosis pulmonar en 1867 con lo cual se ve que los presuntos restos atribuidos pues no son tales el caso es que esta historia aparte de que ha nutrido la literatura de ficción durante todo lo que es la primera parte del siglo XIX de hecho tenemos textos pues como La hija del doctor Verlasco La llave y otras narraciones de Ramón J. Sender la novela El secreto de Juan Antonio Cabezas o El enigma de los grecos del científico Santiago Grisolía a mí me parece una leyenda fascinante el museo de antropología es fascinante hay muchas más cosas ya hablaremos otro día de los restos del gigante extremeño de Puebla de Alcocer etcétera hay muchas cosas estamos en un momento que la anatomía empieza a despuntar dentro de la medicina prácticamente incluso como una ciencia aparte donde todo lo que es la identificación de los asesinos por los rasgos físicos las piezas anatómicas las disecciones es que cobran vida con lo cual dentro de todo esto pensemos que no solamente hay científicos que están realizando estos trabajos es que también hay una serie de personajes alrededor había cuidadores había mozos había gente que se encargaba del cuidado de los como te digo de los cadáveres limpiadoras con lo cual el trabajar con cadáveres y con restos humanos siempre 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 genera este tipo de leyendas y es que yo me acuerdo cuando yo era estudiante de segundo hace muchos años que cuando hacíamos la anatomía de segundo cuando bajabas al depósito era terrorífico el primer contacto con cadáveres joder que impone y estamos hablando de cuerpos que en formol etcétera cuando había que sacarlos de la entre comillas de la piscina y todo uff a mí yo a mí dame vivos que a mí los muertos no es que me impongan ni me den miedo ni nada simplemente que bueno es otro tipo de medicina es un tipo de medicina tremendamente necesaria a las ciencias forenses pero yo dame vivos que los cure que me gustan más el doctor Velasco un hombre marcado por la tragedia entre la muerte de su padre a la muy temprana edad de él del niño y luego una vez estabilizado y con cierto éxito la muerte de su hija la verdad que la vida de este buen señor quitando ese trance donde pudo triunfar un poquitín en la medicina no fue nada halagüeña no, no fue nada no fue nada agradable sería probablemente un hombre que a raíz de una serie de desgracias no supo no supo asumir la realidad y tendría su patología psiquiátrica y bueno todas las leyendas tienen parte de verdad tú fíjate tú fíjate Cristina que el sentimiento de culpa el pensar que él es el culpable de la muerte de su hija o sea eso es no difícil es muy difícil de superar y encima hija única claro y además de ni siquiera un matrimonio es decir que este hombre también tenía una historia de ligazón a la religión importante con lo cual el sentimiento de culpabilidad también estaría potenciado porque la niña se gesta pues fuera de lo que es un matrimonio ordinario es que hay hay mucho asociado realmente es una historia muy triste pero que ya te digo que yo sí que creo que hay parte de leyenda real pero vamos de ahí como te decía antes de que sacara a Conchita de paseo por el retiro pues hombre esas seguro que eran las lenguas viperinas de la villa y corte que haberlas una especie de frankenstein español ¿no? totalmente pues aquí en el museo de antropología enfrente a la estación de Atocha Cristina muchísimas gracias como siempre por todo por haber participado en este nuestro programa dentro de siete días en una semana nos volvemos a escuchar un fuerte abrazo encantadísima como siempre un abrazo fuerte hasta luego hay algo que a lo largo de la historia no ha cambiado para la iglesia Satán sigue entre nosotros tras el desastre de la gran armada Juan Lobo deberá acompañar y proteger a dos inquisidores a los que se les ha encargado investigar la desaparición de varias muchachas en un pueblecito de Toledo una villa en la que se ha instalado un clima de terror y en la que según dicen sus vecinos brujas y demonios caminan por sus calles los dos inquisidores tienen la misión de investigar si en verdad Satán está entre los hombres Teo Palacios nos trae esta historia de misterios y de terror basada en hechos reales Teo Palacios Buenas noches y bienvenidos a Mundo Insólito hola buenas noches que tal como estáis estamos bien yo veo que yo entiendo según tu voz que andas un poco apenado de salud ¿no? y bueno en esas andamos con la garganta fastidiada Teo Palacios actualmente está residiendo en Galicia pero es natural de dos hermanas Sevilla el libro que la novela que te trae a Mundo Insólito se llama La boca del diablo Teo se podría decir que esta novela haces un compendio o haces una mezcla o compaginas novela histórica con novela policiaca con novela de fantasmas de demonios de posesiones Sí totalmente de hecho eso era lo que lo que se pretendía lo que queríamos era hacer una novela diferente que yo sepa hasta donde yo sé no hay una novela histórica de terror en España igual estoy muy equivocado porque claro todos los años se publican ochenta mil títulos en España y no me voy a poner la medalla de ser el primero en inventar algo pero yo no conozco ninguna yo no conozco ninguna entonces verás yo soy un apasionado de las historias de exorcismos y de fantasmas y estas cosas me imponen muchísimo respeto no haría jamás una ouija ni una psicofonía ni nada de esto por si acaso me encuentro con algo pero me encantan son historias que me parecen apasionantes de hecho desde hace unos días hemos descubierto que en una cadena de televisión hay una serie que se titula testigos de lo paranormal y entonces estamos enganchados en casa la vemos todos los días y la idea de escribir una historia una novela histórica con todo lo que supone de ambientación de investigación y de volver a un mundo diferente al nuestro en el que se le introdujeran elementos pues eso elementos demoníacos y elementos religiosos muy extremos como los exorcismos me pareció apabullante y bueno pues estuve casi seis años dándole vueltas a cómo construir esa historia hasta que finalmente pues terminó llegando a librería lo que desarrolla la boca del diablo básicamente pienso yo es la investigación de unos inquisidores o que unos inquisidores llevan a cabo en un pequeño en un pequeño pueblo de la provincia de Toledo creo que sobre la desaparición de unas mujeres porque yo he leído el libro hace hace ya unas cuantas semanas pero cuando estos inquisidores llevan llegan a ese pueblo se encuentra con una atmósfera no se voy a decir extraña qué es lo que está pasando en ese pueblo Teo efectivamente a eso es a lo que van a tener que dar respuesta los investigadores porque hay que tener en cuenta que el mundo en el siglo XVI era completamente diferente al nuestro la gente del mundo del siglo XVI pues vivía rodeada de de espíritus vivía rodeada de de brujas y vivía rodeada de brujos y de hechiceros y de magia y de la inquisición buscando a todos los responsables de ese tipo de cosas entonces nosotros a día de hoy no somos capaces de imaginar el terror que se debería sufrir en una ciudad en un pueblo cuando de repente empiezan a pasar cosas extrañas porque esta gente creía a pies juntillas como suele decirse que aquellas cosas eran reales y que aquellas cosas estaban provocadas por demonios y que viniera la inquisición a tu pueblo era lo peor que te podía pasar porque de repente medio pueblo podía ser detenido por la inquisición sin mayores problemas mira por ponerte un ejemplo en la primera década de de 1600 hacia 1635 1640 en toda la zona de Jaca hubo una serie de de posesiones en mujeres en las que se realizó una investigación y hubo más de 70 poseídas toda esa gente fue llevada a los tribunales de la de la inquisición y sufrieron sufrieron exorcismos dos horas por la mañana y dos horas por la tarde de forma pública durante meses entonces que el concepto es completamente diferente al nuestro no tiene nada que ver así que vamos a meternos en la piel de esta gente ¿qué pasaría en un pequeño pueblo si de repente empiezan a desaparecer mujeres y los vecinos empiezan a decir que están viendo a brujas y a demonios en medio de las calles del pueblo de eso va estamos hablando de qué pueblo pues estamos hablando de un pueblo que a día de hoy es muy pequeñito es un pueblo de Toledo llamado Casa Rubios del Monte pero que en esa época era un pueblo bastante importante para que podamos hacernos una idea Madrid por esta época tenía unos 10-13 mil habitantes aproximadamente Casa Rubios del Monte tenía 3 mil era un pueblo importante de hecho era ya grande sí sí de hecho bueno era formaba parte del camino real que llevaba Portugal los señores del pueblo recibieron el título de conde muy poquito tiempo después de los acontecimientos de la novela de hecho la corte española se situó durante un mes en Casa Rubios del Monte durante un viaje de Felipe III que cayó enfermo y se alojó en la ciudad en Casa Rubios del Monte fue donde la reina Isabel la católica recibe el título de heredera de la corona en fin era un pueblo de bastante importancia en la época aunque a día de hoy pues bueno se haya convertido en un pueblo pequeñito que ahora por cierto puede vivir un momento de expansión porque parece ser que el nuevo aeropuerto de Madrid se quiere construir utilizando bueno pues un aeródromo que hay en Casa Rubios y demás por todo esto que nos estás contando entendemos yo entiendo que la historia está basada en un hecho real está basada en una en un exorcismo real de hecho en varios mira en esta época hacia 1600 es cuando empiezan a aparecer los primeros los primeros periódicos para que podamos hacernos buena idea se llamaban relaciones de sucesos ¿vale? y eran pues como pequeños magazines de 10 12 15 páginas en las que el periodista de turno se dedicaba a narrar un acontecimiento que hubiera hubiera ocurrido en una zona cercana y tuviera suficiente importancia como para darlo a conocer al público ¿no? pues hubo varias relaciones de sucesos que se hicieron eco de una serie de exorcismos una serie de posesiones demoníacas que se llevaron a cabo pues en España en esta época ¿no? de hecho hubo alguno que fue tan sumamente conocido que incluso se escribieron obras de teatro que se estuvieron representando en Madrid en esa época o sea imaginaros si esto era habitual y la gente convivía con el misterio de una forma mucho más cercana de lo que nos podemos imaginar para la novela has escogido tres personajes dos de ellos monjes uno dominico y el otro franciscano en uno en el dominico predomina la fe y en el franciscano la razón y el contapunto el tercer personaje es un perviviente es un superviviente del desastre de la de la gran armada un soldado que se llama Juan Lobo algo que por lo que yo entiendo me hace pensar que que es bastante singular a teo palacios a ti teo te gustan coger escoger personajes singulares para tus para tus novelas totalmente vamos a ver mira es que todos somos singulares todos precisamente ayer tenía tenía clase con mis alumnos y hablábamos precisamente sobre la construcción de personajes y les les hacía mucho hincapié en el hecho de que los personajes tienen que ser únicos porque todos somos únicos yo soy una persona con el pelo muy cano de hecho demasiado blanco para mi edad con gafas con un poquito de barriga pero igual que yo hay millones de personas y todas somos diferentes todas somos diferentes todas tenemos cualidades diferentes características diferentes que son los que nos hacen únicos bien los personajes de las novelas tienen que ser únicos también porque de lo contrario serían personajes aburridos y a los personajes aburridos nadie quiere conocerlos ¿quién quiere conocer a una persona que se pasa el día mirando por la ventana sin hacer absolutamente nada más? eso es aburridísimo no los personajes de las novelas tienen que vivir aventuras porque yo tengo una teoría sobre por qué leemos leemos porque somos guayers nos gusta conocer la vida de los demás si la vida de la que te están hablando no tiene ningún mérito no tiene nada sorprendente no tiene nada que te enganche al final pues dejará de interesarte somos somos una especie de cotillas ¿no? los lectores totalmente totalmente y ahí están los programas de televisión más vistos para demostrarlo o sea no estoy inventando nada en España triunfa lamentablemente lo que acabas de decir sí, sí es tal cual hablando de este tercer personaje de Juan Lobo de este superviviente superviviente perdón del naufragio de la Gran Armada que fue servidor de Baltasar Zúñiga un personaje que ya has importado que ya le tenías en otra novela y le has importado a esta ¿qué nos puedes decir de Juan Lobo? bueno Juan Lobo como bien comentabas es un superviviente de la Gran Armada de lo que luego se conoció como Armada Invencible que en ese momento no se llamaba así y que es un título que le ponen los escoceses cuando realmente ven que aquello ha sido un desastre y se ponen muy irónicos y le ponen ese título y es un personaje que precisamente por todo lo que ha sufrido por ese viaje terrible en un mar embravecido en el que muchos perdieron la vida pues termina con una crisis de fe importante y termina con lo que hoy conocemos como síndrome postraumático ¿no? y precisamente por eso precisamente por esa situación cuando además regresa a su casa varios años después de haber partido sí porque vamos a decir vamos a decir que Juan Lobo era natural del pueblo donde estaba sacada la novela sí Juan bueno no Juan Lobo no es natural de Casarrubios sino natural de un pueblo gallego llamado Berín en la actualidad ¿no? cuando él regresa a su pueblo se encuentra con que la situación en su casa ha cambiado por completo no vamos a entrar en detalles para no fastidiar el tema ¿no? pero él espera encontrar unas circunstancias y son otras diferentes no vamos a hablar de Mariña entonces no bueno si quieres hablamos de Mariña es que te iba yo te iba yo a comentar que en todas las novelas o muchas novelas existe una trama dramática una historia de amor y en esta novela también ¿no? sí 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 porque ¿sabes qué pasa? que es que es un tema es un tema que va con el con el ser humano el amor y el desamor nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida entonces es es completamente natural y completamente necesario hablar de las cosas que que son importantes para nosotros y el amor es una es una de las motivaciones más importantes del ser humano quien no se dé cuenta de eso tiene un serio problema ¿cómo se une Teo a estos dos inquisidores? perdona perdona no te entendí ¿cómo se une Teo a estos dos inquisidores? porque llegan ¿cómo? sí ¿cómo se une Teo? ¿cómo me uno yo? sí pues a ver yo quería mostrar las dos realidades de la inquisición en este momento todos todos entendemos que la inquisición fue algo terrible y no vamos a cambiar esa opinión sobre la inquisición hay que tener en cuenta de todas formas que en España la inquisición no fue ni mucho menos cercana a lo que ocurrió en otros países en Francia en Alemania la inquisición era mucho peor mucho peor sí ciertamente así es mucho peor de hecho solo en Francia en una pequeña región de Francia hubo un juez que en cuatro años en cuatro años quemó la hoguera a más de 600 mujeres fíjate vale o sea eso no ocurrió en España no ocurrió en España eso hay que decirlo por más que la inquisición fuera terrible en España porque una sola muerte fue terrible en todos los lados pero la peor yo siempre lo he defendido la peor por defender algo la peor no es la española no es la española no 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 en absoluto sí ocurrió que la española sobrevivió siglos después de que las demás ya hubieran desaparecido de ahí la fama eso es lo terrible claro eso es lo terrible de la inquisición española pero pero ni mucho menos bien entonces yo quería mostrar la realidad de la inquisición en ese momento y la idea de la inquisición en ese momento era que había pues dos grupos esto se ve muy bien seguramente los oyentes de tu programa pues hayan leído o como mínimo hayan visto la película del nombre de la rosa pues en el nombre de la rosa esto se ve muy fácilmente hay dos inquisidores Guillermo de Baskerville era inquisidor había sido inquisidor y lo explica muy fácilmente cuando dice que él fue inquisidor en el momento en el que la inquisición intentaba guiar y no castigar bien pues en España esto también ocurría estaban los dominicos que eran los inquisidores cerriles y los inquisidores que veían brujas en cada esquina y estaban los franciscanos que los franciscanos siempre fue una orden mucho más cercana a la razón mucho más cercana a las motivaciones mucho más cercana a intentar encontrar explicaciones racionales de las cosas que estaban ocurriendo y así nacen Fray Gonzalo el inquisidor dominico y Fray Bernardo el inquisidor franciscano que por cierto era en la ficción evidentemente era hermano de un inquisidor real que fue Salazar y Frías que fue precisamente el inquisidor que evitó que en España se produjeran grandes quemas de brujas fue el inquisidor que investigó los casos de las brujas de Zugarramurdí que fue el primer y único caso importante que envolvió a muchas personas en España y sólo él consiguió que se entendiera que lo que había ocurrido en Zugarramurdí no era un problema de brujería y de satanismo era un problema de rencillas entre vecinos y gracias al trabajo de este inquisidor Salazar y Frías en España la inquisición fue diferente a lo que ocurrió en otros lugares historia de las brujas estas que ya hablamos en su momento el mundo insólito radio y efectivamente Fermín Mallorca coincidía con lo que tú acabas de decir yo si ibas a decir algo no 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 yo creo Teo que aquí en esta novela intentas darle en muchos aspectos en determinados momentos un giro importante le das un cierto giro hacia el terror yo creo que no sé te pregunto ¿te has visto influenciado o lo has estado buscando intencionalmente? tú sabes como acabas de comentar hace un momento que en aquella época pues en Europa había una auténtica explosión de brujería ¿no? te has visto influenciado por todo esto ¿no? bueno es que es inevitable piensa que en el siglo a partir del siglo XV desde luego en esto ayuda mucho la la invención de la imprenta ¿no? es en este siglo siglo XV siglo XVI cuando surge surge la la demonología y el culto al diablo antes esto no existía ¿vale? pero ocurre que surge la imprenta y de repente como no podía ser de otra manera porque como decimos las personas de esta época vivían en este ambiente empiezan a producirse empiezan a producirse en masa quiero decir libros sobre demonología que que llegan a ser auténticos diccionarios con millones de nombres de diferentes demonios y su puesto en el infierno y su trabajo en el infierno y cómo defenderte de ellos y qué es lo que hace cada uno de ellos y esto circulaba por toda Europa en Alemania en ese siglo en el siglo XVI se venden más de 200.000 libros de este tipo puede parecer muy poca cantidad a día de hoy 200.000 ejemplares de un libro pues tampoco es una locura pero tenemos que entender que estamos en el siglo XVI la población europea es infinitamente menor la población lectora ni te cuento y luego la forma de difundir los libros no tiene nada que ver no evidentemente absolutamente nada entonces esto nos puede nos puede dar una idea de lo importante que fue este movimiento demonológico en la época pues por eso por eso yo te preguntaba que en ciertos aspectos en determinados momentos en la novela le das un tinte de terror porque claro muchas personas muchas sociedades de aquel entonces realmente tenían terror evidentemente evidentemente por eso te comentaba al principio cuando comenzábamos a hablar que teníamos que hacer un esfuerzo por entender que sus situaciones eran diferentes que esta gente convivía con este tipo de cosas nosotros no nosotros pues podemos escuchar un programa de radio o podemos ver un programa de televisión que trate el tema pero hasta dentro de una semana no vuelves a escucharlo o no vuelves a verlo esta gente vivía con esto las 24 horas del día porque además estaba allí el cura que ya se encargaba y ojo si no ibas a misa eso eso ha pasado hasta hace muy poco hasta hace muy poco tiempo claro claro entonces por eso es fascinante la novela histórica porque nos muestra una forma de vida completamente diferente a la nuestra y sin embargo y esto es lo interesante la gente no ha cambiado o sea vivían de forma distinta pero sus motivaciones sus deseos sus aspiraciones eran las mismas que a día de hoy y es súper interesante descubrir cómo intentaban satisfacer todas esas cosas con los medios que tenían por eso me gusta tanto la novela histórica en la novela Teo intenta si yo creo que lo consigues bastante bien guardar la intriga hasta el final lo que más sorprende o al menos a mí es que cada lector pienso yo puede llegar a interpretar un final distinto de la historia ¿me equivoco o no me equivoco Teo? no bueno al menos espero que no porque esa ha sido la intención mira si te fijas la novela te muestra tres puntos de vista diferentes te muestra el punto de vista de Fray Gonzalo el dominico que está totalmente convencido de que aquello es un problema con el demonio y que aquello es un problema de brujas y está convencido desde el principio hasta el final de la novela luego tenemos la opinión de Fray Bernardo que es el franciscano que él está convencido de que oye si el demonio influye en estas cosas pero aquí los que viven son personas y hay que buscar los responsables entre las personas y tiene su opinión desde el principio hasta el final de la novela y luego está Juan Lobo que Juan Lobo está un poco a camino de ambas partes y tiene miedo porque es una persona de aquel siglo que le teme al demonio pero por otro lado necesita una explicación lógica de lo que está pasando y se ofrecen las tres explicaciones al tiempo en la novela ¿por qué? porque yo no quería decirle al lector en esta novela lo que ha ocurrido es esto lo que yo quería es que cada uno de acuerdo a sus opiniones de acuerdo a sus creencias de acuerdo a lo que opine sobre todos estos asuntos tuviera su propia opinión sobre lo que ocurre en Casa Rubios del Monte así que me alegra normalmente que me digas eso porque significa que he conseguido el objetivo claro sí que cada cual saque su propia conclusión efectivamente Teo esta novela ha sido editada hace poco el año pasado ¿dónde se puede adquirir? pues prácticamente en cualquier librería yo publico con con Edasa que es una de las editoriales de referencia en la novela histórica en España de hecho tiene 15 premios novel publicados y y sus libros son más que reconocidos y bueno la novela está prácticamente en todas las librerías en caso de que no esté pues simplemente se le encarga al librero y él se preocupa de de conseguirla ¿no? pero bueno no debería haber ningún problema de todas maneras por cualquier plataforma digital con que pongan La boca del diablo y Teo Palacios aparecerá en en todas las librerías virtuales habidas y por haber Teo Teo ¿hay una segunda parte? Bueno a mí me gustaría a mí me gustaría lo que pasa que bueno esto acaba de empezar y tenemos que ver cómo cómo se desarrolla hay que tener en cuenta que no deja de ser un experimento como comentábamos antes pues yo no conozco vamos ni yo ni mi editora ni mi agente conocemos una novela de este tipo entonces no sabemos qué aceptación va a tener si gusta pues a mí sí me gustaría continuar con las historias de Juan Lobo y Fray Bernardo la verdad Teo ha sido un enorme placer hablar contigo por primera vez espero que no sea la última un enorme placer que hayas presentado tu libro El Mundo Insólito Radio muy agradecido por ello te deseo lo mejor de lo mejor muchísima suerte un fuerte abrazo y hasta pronto Adiós Martínez Buenas noches bienvenido compañero Hola muy buenas noches Juan Carlos y a toda la audiencia ¿Cómo estamos hoy? Pues bien hoy vengo un poco bromista Juan Carlos porque la temática del relato de hoy tiene por título La broma y todo versa sobre una broma una broma que no acaba nada bien no quiero adelantar mucho el final de este relato pero seguro los oyentes se van a acremecer se van a acremecer un poco con esta historia porque realmente hay bromas que no acaban bien y de hecho regresará la segunda parte del programa pero me parece si escuchamos este relato yo creo que es lo que nos va a poner en situación Pues vamos a ello 28 años soltera atractiva trabajadora son los atributos de la protagonista de nuestra historia de hoy tras la muerte de sus padres en un grave accidente tres años atrás heredó la gran vivienda donde pasaba largas horas sin salir aún perduraba el dolor por la pérdida de sus familiares hija única no tenía con quien compartir sus momentos de recuerdo a pesar de ello cada viernes solía quedar con algunas amigas para tomar café contar anécdotas de su juventud echarse unas risas y así aliviar por un momento la triste realidad y como cada viernes tras caer el sol regresaba a su casa situada en una zona privilegiada de la ciudad donde vivían empresarios y gente de gran poder adquisitivo la noche se presentaba tranquila como siempre nada interesante que ver en la televisión y el teléfono móvil en estos tiempos que corren se convierten en el aliado perfecto para matar el tiempo le acompañaba junto al sofá una pequeña perrita que adquirió desde que comenzó a vivir sola la cual le hacía compañía en sus momentos de soledad llegó la hora de la cena y como era viernes no quiso meterse en la cocina para preparar nada realizó un pedido a una pizzería cercana y en menos de 30 minutos recibió su encargo el sofá la pizza y una buena película de terror le esperaba justo antes de acomodarse sonó el teléfono y observó que la llamada se estaba realizando desde un número oculto hizo caso omiso el teléfono dejó de sonar y cuando se disponía a dar el primer evocado volvió de nuevo a sonar algo extrañada decidió descolgar y contestar pero al otro lado de la línea parecía no haber nadie tan solo se escuchaba una leve respiración una equivocación tal vez una línea cruzada quien sabe quien sabe lo cierto es que nadie parecía haber llamado intencionadamente dejó el teléfono sobre la mesa y comenzó a disfrutar de la cena y de nuevo el teléfono sonó aquello lo empezó a extrañar a inquietarle un poco al descolgar la misma respiración la misma pregunta quien es a lo que una voz respondió que importa lo que quizás te interese saber es donde estoy rápidamente colgó el teléfono asustada y pensando que tal vez se tratase de una broma de mal gusto y de pronto observó como la luz procedente del final del pasillo se encendió el instinto le hizo coger su teléfono y llamar a la policía y así lo hizo a lo que una voz contestó al otro lado policía dígame han entrado en mi casa necesito ayuda una risa comenzó a escucharse pero como era posible un agente de policía riéndose ante tal llamada de auxilio mira qué rápido soy ya estoy dentro de tu casa contestó la voz comprendió de repente que aquella persona se había apoderado de la línea telefónica y por lo tanto pedir ayuda sería totalmente imposible la casa en cuestión era bastante grande como comenté al principio muchos rincones varias plantas y sobre todo nuestra protagonista se podría decir que tenía cierta ventaja la conocía a la perfección la persona en cuestión que se había colado aquella noche en su casa no era más que un veinteañero bromista que transmitía sus pesadas bromas a través de una red social de forma privada para un grupo de amigos concretos los cuales cada fin de semana se ponían retos para superar y en esta ocasión le tocó a él y no precisamente en un lugar cualquiera sino en la casa de la heredera de un famoso magnate el truco de apagar y encender la luz era muy efectivo realmente a las víctimas de estas pesadas bromas les asustaba bastante pero tenía que ir un poco más allá la prueba no finalizaba hasta conseguir un grito desgarrador delante de la cámara algo que tenía claro cómo lo iba a realizar una máscara de cerdo en la oscuridad de un pasillo oscuro sería la mejor arma para tal fin el joven esperó y esperó seguramente víctima del miedo aquella chica estaría escondida en algún lugar de la casa pero pronto aparecería y apareció de la manera más sutil e imprevista posible por la espalda de forma que asestando un duro golpe en la cabeza el joven bromista cayó fulminante al suelo la siguiente escena nos lleva al sótano de la casa al volver en sí el joven se da cuenta de su nuevo rol dentro de esta historia se encontraba atado de pies y manos a una silla la cámara de su teléfono móvil seguía grabando todo lo que acontecía la chica se le acercó lentamente y mirando la cámara pronunció unas palabras podéis despediros de vuestro amigo merece morir como lo que es un cerdo le colocó la máscara que el chico portaba durante su anterior intervención amordazado a la vez apenas podía pronunciar ninguna palabra siquiera casi respirar los chicos al otro lado que observaban todo cuanto acontecía no daban crédito a lo que veían sus ojos los chicos aquello se les había ido de las manos y nada salió como esperaban observaron como la chica comenzó a puñalar a su amigo en partes del cuerpo no vitales seguramente lo haría de esa forma para alargar el sufrimiento la imagen era aterradora quien iba a imaginar un final así como colofón colocó una bolsa en la cabeza del chico y todo acabó la conexión se cortó y los chicos acudieron directamente a la casa tras finalizar la emisión la joven dijo en voz alta venga ya puedes moverte se lo habrán tragado comentó el chico deberías haberles visto las caras te dije que a tus amiguitos había que darles un escarmiento anda límpiate un poco enseguida vuelvo el chico y la chica en cuestión eran pareja desde hacía tiempo ni siquiera sus amigos les había comentado nada justo en el momento que terminó de limpiarse escuchó un disparo en la parte superior de la casa corriendo subió las escaleras y encontró a su novia tendida en el suelo con un disparo en la cabeza delante suya sus propios amigos que en un acto de venganza se colaron en la vivienda y cometieron un acto atroz ¿Quién es el bueno en esta historia? ¿Quién es el malo? en ocasiones las bromas pueden acabar siendo una de tus peores pesadillas Ciertamente Adrián hay bromas y bromistas que no se deberían de hacer y que no deberían de existir a veces cuando las cosas se nos escapan de las manos suceden cosas como la que ha pasado en el relato Pues sí y esto es un solo relato un simple relato que no tendría que pasar de ahí pero por desgracia hay bromas que acaban bastante mal Juan Carlos bromas que por el simple hecho de asustar a una persona de no lo sé de sorprenderla en un momento en el que no se lo esperaba pues esa persona tiene una reacción negativa y en muchas ocasiones pues han terminado en tragedia ¿no? vamos a a relatar ¿no? alguna de esas bromas que acabaron muy mal yo no sé si tú y la audiencia Juan Carlos habéis oído hablar de lo que es el swiping ¿te suena el swiping? Pues ahora mismo no pues es algo bastante curioso y los oyentes se estarán preguntando ¿no? qué es esto del swiping y qué tiene que ver con bromas con tragedias finales bueno pues esto deriva de la palabra SWAT como todos sabemos los SWAT como son la unidad de élite de las fuerzas de seguridad intervienen en las situaciones ¿no? tales como rescate de rehenes lucha contra narcotraficantes etcétera ¿no? con diferentes siglas en diferentes países ¿no? aquí en España por ejemplo las siglas son UEI que significa Unidad Especial de Intervención ¿en qué consiste esto del swiping? es algo bastante curioso ¿no? tú por ejemplo llamas al número de emergencias Juan Carlos y avisas que desde la casa de enfrente pues están disparando a los transeúntes desde el interior un grupo de individuos armados hasta los dientes y están disparando pero todo es mentira te lo estás inventando simplemente para que este equipo de intervención vaya a esa casa a intervenirla ¿no? para que claro esta persona se vea sorprendida y diga ¿esto qué es lo que es? porque los cuerpos de seguridad se han plantado en mi casa pues es un tipo de broma que al parecer se está exilando desde el año 2005 en los Estados Unidos y en diferentes puntos del mundo aquí hay algo bastante grave estamos haciendo que un grupo de intervención de seguridad del Estado se dirija a una casa 10.000 dólares por falsa actuación eso es lo que tienen que pagar los norteamericanos por por estas acciones ¿no? por cada una de estas bromas es bastante interesante pero vamos con una de estas bromas que terminó no precisamente en Carcajada Juan Carlos nos vamos al 28 de diciembre de 2017 los SWAT de Wichita en Kansas rodearon la casa de Andrew Fins de 28 años y padre de dos hijos pequeños el informe inicial de la policía decía que un hombre salió al coche delantero al salir uno de nuestros oficiales descargó su arma es decir dispararon contra este pobre hombre que nada tenía que ver con aquella historia falleciendo en el acto los hijos de este hombre la madre del fallecido pues fueron llevados fueron llevados a comisaría delante del cadáver ¿no? de su propio padre de personas inocentes pero ojo con la historia que continúa de esta forma ¿no? y aquí entra en juego un personaje de lo más curioso Tyler Raff Barris de 25 años él era un SWAT experimentado una persona que solía llamar por teléfono al número de emergencias de este país para que los SWAT se implantaran en casa de aquella persona a la cual él quería gastarle esa broma que de broma tiene poco había llevado a los SWAT a más de 100 hogares ¿no? él presumía presumía de haber realizado estas acciones y a más de 1900 kilómetros de la casa de Andu Finch el pobre hombre abatido o sea él es el protagonista de esta historia porque fue el que llevó a los SWAT hasta la casa de este pobre hombre pero ¿cómo comenzó todo? pues resulta que dos jugadores online del famoso juego que todos conocemos el Call of Duty pues perdieron 1,5 dólares durante una partida Shane y Casey eran los nombres de estos dos gamers como se les conoce ¿no? que tras la pequeña pérdida económica pues discutieron a continuación Casey uno de ellos amenazó a Shane con hacerle un SWAT es que es algo que existía bastante ¿no? en Estados Unidos y este al mismo tiempo lo provocó ¿no? incitándole a que lo hiciera diciéndole que no que no tenía lo que había que tener incluso le dio su dirección una dirección que por supuesto no era la suya precisamente elegida al azar una dirección real al fin y al cabo Casey a su vez contactó con el mencionado anteriormente Tyler Barris para que hiciera de las suyas aplicándole esta dirección a su compañero de juegos y esta se lo hizo esta casa elegida al azar era la del pobre Andrew Frings como hemos comentado y que acabó muerto por una una broma que nada tiene de gracia ¿no? Tyler Barris afrontó una pena de 11 años de prisión por homicidio involuntario para que veamos Juan Carlos hasta qué punto llegan las bromas que este pobre hombre que salió a su porte y no se ha sorprendido por los cuerpos de seguridad esta unidad de élite especializada con regralladoras armados hasta los dientes pobre hombre lo único que hizo fue llevarse las manos a la cintura y señal de de duda ¿no? porque no sabía que lo que estaba ocurriendo si era en su casa si era en la casa del vecino y terminó siendo abatido ¿no? por uno de estos de estos especialistas que se presentaron en el jardín de su casa historias que ocurren por bromas bromas que no tienen que llegar más allá de la simple risa ¿no? Vilma Vera Ríos muerta por una publicación en Facebook y todos estaremos diciendo ¿cómo alguien puede morir por una publicación en Facebook? pues se trata de Vilma que tenía 51 años y era natural de Argentina donde trabajaba como profesora y le quedaba muy poco para jubilarse Juan Carlos ¿recuerdas esa típica broma que hemos dicho todos ¿no? en las redes sociales en la cual por ejemplo te pongo un ejemplo esta persona anda acosando a menores además de una cantidad de dinero va pidiendo dinero patatín patatán esta es su dirección este es el perfil y tú pinchas y sale tu perfil o sale el mío o sea dependiendo de la persona que pinche sale su propio perfil pues esta broma realizada por Vilma por esta Vilma Vilma de las Ríos de 51 años Argentina ella realizó esta broma en su muro de Facebook pero un vecino suyo se lo tomó bastante en serio y acudió y acudió a la vivienda de Vilma y esto comenzó con ella una acaloradísima discusión Juan Carlos una discusión fatal fatal una discusión bastante fuerte que concluyo con un paro cardíaco 20 minutos después lo que provocó la muerte de la profesora en el acto ¿no? o sea esa persona que vecino no sabía muy bien de que iba ese rollo de la broma de Facebook él solamente pinchó el link y salió su perfil algo que no le sintó nada bien y como vemos pues la reacción de esta mujer a esa discusión pues terminó en tragedia ¿no? ya para finalizar a modo de ejemplo ¿no? de hasta el punto que nos pueden llevar las bromas y sus ejecuciones y sus malas ejecuciones un youtuber pakistaní muere el recibir un disparo mientras grababa una broma para su canal de YouTube la broma consistía en disfrazarse de fantasma y asustar a la gente en la calle y leo textualmente la noticia el youtuber pakistaní Rana Zuair ha muerto de un disparo mientras gastaba una broma disfrazado de fantasma asustando a la gente según cuenta el diario pakistaní Today Zuair se acercó a una familia tapado con una sábana blanca al verle uno de los miembros que iba armado abrió fuego contra él provocándole la muerte vemos con Carlos que hay que tener bastante cuidado que no solamente la chica del relato se vio afectada sino que la vida real ocurre en casos extremos eso sí en los cuales la muerte es la que pone punto y final a una broma que nunca se debería haber realizado pero esta por ejemplo del fantasma es totalmente surrealista sí bueno y además la forma es lo que lo hacía porque llevaba una sábana blanca por encima algo bastante algo bastante absurdo porque las bromas son de lo más absurda recuerdo también la típica broma del payaso o plazacabezas este que sale en las redes sociales en los parques bueno pues tres de ellos tres con atuendos de payasos se fueron para un grupo de pandilleros norteamericanos y es lo peor que hicieron porque recibieron los tres una brutal paliza por parte de esos pandilleros claro son las dos caras de la broma te puede salir bien te puede salir mal la finalidad es solamente asuchar pero nunca sabes si la persona que tú le vas a agachar la broma tiene problemas cardíacos o puede reaccionar de una manera fíjate 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 que la broma esta de facebook que tú has comentado antes en la versión de un ladrón sí pues yo a mí me la mandaron y yo la reenvié como haces con 40.000 cosas que te mandan a través de la aplicación ¿no? sí y se la mandé al dueño regente de un bar de aquí del lugar donde vivo y no veas la que se lió claro a poco más a poco más me linchan a lo primero de cuando salió esta broma a mí me asustó bastante yo cuando leí una publicación no sé quién fue porque esto puede hacer cualquier persona esta persona ha cometido total delito patatín patatán se dedica a robar cuentas de facebook patatín tú pinzas ese enlace y sabes tú claro que es lo primero que se te pasa por la cabeza que la persona te está teniendo una trampa que todo aquel que abre ese enlace aparece tú y es todo lo contrario solamente es un enlace a tu propio perfil a la persona que pincha pero el primer impacto la verdad que es que aquí a poco más me linchan encima son algo mayores ya rozan los 60 y él pasa y no entienden muy bien esto de las tecnologías y no veas tú la que se preparó claro si me pillan en ese momento me cuelgan hay que tener mucho cuidado con las bromas y a quién le gastamos las bromas porque si es verdad que no todo el mundo es efectivo a recibir una broma sobre todo gente que no entiende de estas tecnologías yo comprendo perfectamente a este matrimonio porque evidentemente ellos no no saben de estas cosas y se asustaron porque se pensaban que igual que se lo mandé a ellos con su foto se lo podíamos haber mandado a 800.000 personas claro que es lo que tú decías que se piensan que es que van a salir a foto en todos los lados y que estamos difundiendo por ahí una mentira claro bueno ahí hablando de bromas tecnológicas pero las bromas cotidianas yo soy una persona muy bromista y yo con mi pareja aquí en mi casa siempre le he gastado muchas bromas y hay que tener bastante cuidado porque como bien digo no todas las bromas son iguales no todas las personas a las que le gastamos las bromas son iguales y no siempre cogemos a la persona en el mejor momento precisamente como coja una persona en un estado anímico indeprobable como suele decir no es que te puedes llevar un guantazo decimos por aquí eso se lo digo muchas veces al niño digo tú naciste por una broma malgastada de tu madre y se me queda así y su madre pues va por detrás imagínate lo que has dicho Adrián emplazamos para la semana que viene no sé si tienes rato preparado si que te pueden escuchar si te parece vamos a mantenerlo para no desvelar nada porque los títulos en muchas ocasiones desvelan algo del contenido vamos a mantener en la incógnita y recordarle a los oyentes que pueden seguir escuchándome en el lado oculto en el programa que cada sábado lanzamos los compañeros que es la continuación de esta sección podemos decir un poco más ampliada y nada un abrazo a toda la audiencia muchas gracias por la descarga por el cariño que le tienes a Mundo Insólito Radio y es un rincón de sueños un rincón de los misterios donde cada semana nos permite que contemos nuestras locuras un abrazo Adrián un abrazo hasta la semana que viene Antonio Andrés Puello experto en psicología forense y criminal afirmó en el año 2016 que todo el mundo nace con la capacidad de ser asesino y que la gente está dotada para ejercer la violencia pero que también estamos resueltos para controlarla regularla y buscar mejores soluciones muchas veces las conductas violentas están asociadas a una forma inadecuada de resolver conflictos hay algo o alguien que para ellos es un problema y lo resuelven matando Verónica Canoal Arcon hoy nos descubre el perfil del psicópata de John Wayne a quien se le conoció con el sobrenombre de el payaso asesino Verónica Canoal Arcon Buenas noches bienvenida compañera Muy buenas noches Juan Carlos ¿Qué tal? Aquí andamos solo ante el peligro como siempre quedamos si recuerdas bien la semana pasada que íbamos a hablar de la diferencia que había entre psicótico y psicópata la semana pasada si no recuerdo mal hablamos de la historia de Ed Gein o algo así y ahora vamos a hablar de John Wayne pero de un John Wayne no vaquero un John Wayne denominado o apodado el payaso asesino un psicópata tremendo ¿verdad? Así es un psicópata de manual además nos va a venir genial para ver la diferencia entre lo que vimos la semana pasada y lo de esta Pues bueno si quieres en un primer momento vamos a conocer algo más acerca de la historia de este buen señor Bueno pues estamos hablando de John Wayne Gacy un poco por puntualizar y le denominamos el payaso asesino o Pogo el payaso Se trata de un famoso asesino en serie también estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes muy jóvenes entre el 72 y el 78 todos hombres todos varones todos hombres y yo imagino que hubo abuso sexual Sí más o menos sí ahora lo verás a 26 de ellos incluso los enterró en su en su propio semisótano en casa ¿vale? a 3 en otros puntos de su propia casa y 4 más los lanzó en un río cercano digamos que ese curioso mote de Pogo el payaso del que hablábamos surgió después de que comenzase a participar de forma totalmente altruista siempre en desfiles y fiestas vestido de payaso de manera comunitaria ¿no? era una persona ejemplar maravillosa un hombre 10 socialmente hablando Era el típico buen vecino ¿no? Correcto el que siempre saludaba el amable el simpático el que nunca te decía una palabra más alta que otra toda esta gente a diferencia del que vimos la semana pasada que era desordenado y caótico aunque solo mató a dos mujeres mató a dos mujeres este era más planificado más un psicópata es muchísimo muchísimo bueno creo que es muy inteligente y que planifica las cosas de una manera exhaustiva ¿no? Correcto además es una persona muy premeditada que sabe lo que quiere hacer en cada momento y que en ningún cabo se le debe de desatar de su plan es con tietudas entonces así es cuando bueno una primera pregunta antes de cometer su primer asesinato tuvo alguna denuncia por abuso sexual sí es muy curioso pero así es digamos que fue declarado culpable de abuso de menores en el año 68 en aquel momento ya era casado ¿no? y su matrimonio acabó ahí él fue condenado a diez años de prisión pero a los pocos meses evidentemente alcanzó la libertad condicional porque bueno pues su comportamiento era ejemplar lo que le permitió pues regresar a Chicago montar su negocio él era una persona que había tenido también una infancia muy muy llamativa y bueno pues allí se casó con una antigua compañera de colegio y se convirtió en una persona muy respetada en la comunidad ¿no? y era y era un hombre de negocios ¿no? o sea que que tenía un cierto éxito sí así es nunca había sido una persona precisamente estudiosa ni que hubiese tenido unas excelentes calificaciones sin embargo pues cuando decidió salir de prisión en aquel momento dijo mi vida va a cambiar a partir de ahora y así lo hizo o sea un hombre que era un hombre ejemplar socialmente hablando que tenía una familia tenía hijos pues sí tenía un hijo un hijo con su segundo matrimonio era una persona que quién iba a decir de ello ¿no? que aquel hombre tan dedicado a su familia tan altruista tan ejemplar ¿no? iba a ser un sádico asesino en serie un violador es curioso ¿cuántas personas llegó a matar? pues en realidad fueron 33 ¿33 personas? ¿en cuántos años? pues 5 añitos entre el 72 y el 78 6 años 6 6 completamente esto delata claramente la planificación de los asesinatos porque matar en 5 o 6 años 33 personas y no ser descubierto correcto es que el tío el tío tenía una tenía una capacidad intelectual tremenda sí era una persona con gran capacidad para montar sus planes y llevarlos a cabo era un excelente planificador aparte de su tendencia sexual que la hemos dejado bien claro a pesar de que estaba casado con una mujer evidentemente él era homosexual ¿qué le motivaba para hacer esos crímenes? pues digamos que en principio lo primero de todo es que él sentía que se excitaba sexualmente hablando cuando veía la sangre emanar de las heridas suena atroz y suena aterrador pero esa es la realidad él parece que hay un desequilibrio mental pero en realidad no es así estamos hablando de una persona mentalmente sana ¿vale? no estamos hablando de una persona con una enfermedad mental pero sí con un trastorno de personalidad lo suficientemente sólido como para tener conciencia de lo que hace e intentar librarse inteligentemente justificando los crímenes él justificó además esos crímenes como una asfixia erótica que es una práctica sexual muy común pues él intentó justificarlo así pero si estamos hablando de una de una persona equilibrada mentalmente hablando ¿cómo se puede explicar semejantes atrocidades? estamos hablando de una persona equilibrada mentalmente hablando es decir que no tiene una enfermedad mental diagnosticada no hay una enfermedad mental pero sí que tenemos un trastorno de personalidad ¿no? para que demos la diferencia entre lo de la semana pasada y lo de esta incluso deberíamos retroceder al pasado él era para que veamos un poco también el entorno que es súper importante sí porque vamos vamos a recordar que el de la semana pasada el del Edgain este hombre era un hombre que tenía el complejo de Eripo que era maltratado psicológicamente por su madre era violentado por su madre por medio de palizas su madre tenía una madre muy posesiva muy exigente y muy religiosa entonces Edgain era una persona que tuvo una infancia y una juventud y una vida muy subyuzgada al antojo de su madre en este caso no es lo mismo no es lo mismo pero no te creas que hay tanta diferencia en realidad digamos que él era el segundo de tres hermanos lo ubicamos en medio de dos chicas y un padre alcohólico entra en espena ¿vale? un padre alcohólico que habitualmente le pegaba tanto a su madre como a los tres hijos era algo muy común con un cinturón de cuero les azotaba a todos además durante lo que era la infancia y la adolescencia él intentó acercarse a su padre como comportamiento normal buscar la figura paterna pero bueno el padre ya no solo no lo aceptaba sino que además siempre le hacía bromas acerca de su sexualidad caído de su obesidad ¿no? como que intentaba herirle por esa línea ¿era un hombre obeso entonces? correcto además cuando era un niño a los nueve años él también sufrió abuso sexual en un familiar abuso sexualmente de él y para colmo cuando tenía 11 años su padre le pegó semejante golpe que le provocó un coágulo cerebral ¿no? que durante años más tarde le estuvo provocando mareos y comportamientos extraños su infancia tampoco fue exactamente un camino de rosas ¿cómo llegan a descubrirle? ¿cómo una mente tan privilegiada para el asesinato falla? ¿en qué falló? ¿qué error cometió para que las autoridades dieran con él y dijeran este es el asesino de estas 33 víctimas? pues estamos hablando para empezar de que el olor que emanaba de su casa era horroroso ten en cuenta la gran cantidad de cadáveres que almacenaba en el semisótano de su casa que estamos hablando que no lo hemos hablado que dentro de la familia que él era casado y tenía un hijo y en el sótano enterraba o las guardaba o qué hacía con las víctimas ahí las albergaba digamos que nadie imaginó que aquel olor putrefacto salía del semisótano pero es que ni su mujer quiero decir mira hasta qué punto una mujer puede vivir engañada con un hombre ejemplar sí pero las tenía enterradas o las tenía allí estaban enterrados enterrados en su semisótano él se había construido ahí una especie de de santuario de lugar donde iba acabando y iba guardando aquellas víctimas jóvenes que él además pues atraía él frecuentaba además lugares que eran frecuentados por personas homosexuales iba persiguiendo jóvenes deportistas iba a las estaciones de autobús él preferiblemente buscaba chicos solos que no tuviese ningún problema y como él se presentaba como una persona tan sumamente de bien parecer muy educada pues nadie tenía dudas acerca de si me acercas a casa me voy contigo no era algo extraño y además era una persona tan respetada todo el mundo le conocía ¿no? Sí que nadie sospechaba de él No porque además le solía prometer un trabajo en su negocio o a veces incluso se había hecho pasar por policía para que veas que decía bueno soy policía te llevo a casa Y bueno ¿cuál fue el fallo que hizo ver que él era el asesino de toda esta gente? Pues ese dor ese olor tan fuerte al final digamos que sorprendió a esos vecinos siempre acusaban de que era él el que salía el olor de su casa y él decía que no que era de una depuradora que estaba cerca pero al final fue descubierto ¿vale? en su último crimen fue descubierto porque bueno pues al final ya no pudo ocultarse más ¿pero qué hacen? ¿entran en su casa con alguna excusa? No creo que fue una persona que se escapó ¿sabes? hubo una persona que no consiguió morir y le delató o sea que se escapó de su sótano claro evidentemente y al final pues evidentemente cuando la policía fue a buscarle y ese olor ya olvídate o sea que fue la persona que se escapó le denunció a las autoridades la policía fue allí correcto y ya se metieron en el sótano y allí se encontraron con toda esta con toda esta historia correcto que era un era un hombre muy organizado pero no todo puede salir bien no todo siempre sale bien hombre yo es que enterrarlos dentro de tu propia casa pues tampoco es una y en tu propio jardín también y en el jardín también claro quiero decir que al final la cosa se ha habido tan de madre que de no haber sido descubierto hubiese seguido matando segurísimo es el perfil perfecto ¿sabes? es un psicópata de manual yo me imagino que un ser como como este tan sonado en la historia pues habrá tenido su repercusión en el cine seguro si recordáis el hit el payaso asesino parece que en principio no tiene nada que ver pero en realidad Stephen King se inspiró en esa figura o sea que está basado en este buen señor ¿tiene alguna secuela por ahí más? hay una película que se llama Gacy para ser más exactos tiene algunos detalles curiosos e interesantes no tiene exactamente la vida sabes que en el cine se pierde mucho pero sí que por lo menos nos ayuda a conocer un poquito más de su personalidad de cómo la cara que mostraba a la que realmente era la película de hit si no recuerdo mal era un un payaso asesino o sea que iba disfrazado de payaso pero este hombre no se disfrazaba para matar en ningún momento es sencillamente el mote se le quedó básicamente de sus desfiles o de su participación en las fiestas infantiles él era el payaso del barrio él siempre acudía a los cumpleaños a las fiestas del barrio bueno pues y como era una persona tan todo el mundo le quería todo el mundo qué curioso no te puedes fiar ni de tu vecino correcto así es al final este hombre fue encerrado en un centro psiquiátrico fue ejecutado pues en marzo del 78 le sentenciaron a 21 cadenas perpetuas por todos los crímenes que había cometido y 12 penas de muerte así que fue ejecutado por inyección letal en el 94 es bastante reciente estamos hablando de un asesino bastante contemporáneo él además durante la etapa que pasó en prisión él pintaba el óleo era un artista pintaba payasos hay muchos de sus cuadros se vendieron como vamos en subasta y aquello fue millonario es curiosísimo pero vamos para que vean la gente hasta donde estamos dispuestos a llegar parece tesoros sí a mí me choca mucho lo de las 12 cadenas de muerte si solo lo han matado una vez sí pero como te tienen que condenar por cada uno de los crímenes no es como en España que nuestro sistema es muy distinto hay un máximo de pena que se puede cumplir y bueno pues es súper distinto lo que hay allí en Estados Unidos o lo que tenemos aquí si te parece seguimos andando en la mente de los criminales y la semana que viene te preparas otro por ahí me parece genial no sé si decirlo ahora o lo dejamos en stand by para anunciarlo a lo largo de la semana y seguimos hablando de alguno de estos criminales famosos te parece vale genial estupendo nos preparamos algo así muy chulo muy chulo para estas noches que pasamos aquí hablando pues muchísimas gracias como siempre por todo un fuerte abrazo y en una semana en 7 días volvemos a escucharnos venga muchísimas gracias Juan Carlos hasta luego un abrazo llegado el final del programa solo me queda que daros las gracias por todo vuestro tiempo vuestra atención y vuestra compañía en una semana dentro de 7 días volveremos con el universo secreto hasta entonces gracias Gracias. 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 Gracias.